Amigas y amigos fanáticos del béisbol de República Dominicana, América Latina y el mundo, la cadena que gana de los Toros del Este. A nombre de Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor, hemos presentado la transmisión del partido entre Tigres vs. Toros en este Campeonato Nacional por la Copa BH de León 2018-2019 dedicado al inmortal Vladimir Guerrero. En la narración Juan Julio Báez, los comentarios de Víctor Báez y en la parte comercial, quien conversa con ustedes Máximo Contreras. Deseamos que todos pasen un feliz fin de semana y hasta nuestra próxima transmisión. Máximo Contreras 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 Máximo Contreras